Arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja en la escena STI 2020, viene rápidamente por la parte interna la llego estilo talentoso a tratar de buscar la punta y lo consigue, ataca por el centro de la pista Cronbaum, se acomoda muy cerca en el segundo, en el tercero viene apareciendo Dongen Kotsi, en el cuarto está la llego Abelachao y en el quinto intenta movilizarse la llego helping Lizadí mientras que Relu Tambray está bastante lejos en la última colocación. Domina estilo talentoso por dentro, Cronbaum por fuera la persigue, está solamente al pescuezo en 24-12, el parcial es cómodo para los primeros 400 metros, en el tercero Dongen Kotsi, en el cuarto mejora Gelpin Lizadí por dentro, entre ellas viene apareciendo Abelachao mientras que Relu Tambray está en la última colocación, se defiende estilo talentoso con Sayas, ventaja de un cuerpo claro sobre Cronbaum que sigue en el segundo, Gelpin Lizadí pasó al tercer lugar en el cuarto Abelachao peleando con Dongen Kotsi y continúa el cuatro en el último lugar, 46-4 el parcial para la media. Estilo talentoso está en punta, saca ventaja de tres cuartos de cuerpo, la vuelve a buscar Cronbaum por la parte exterior y se le acomoda solamente a cabeza, en el tercero aparece Dongen Kotsi, en el cuarto intenta meterse Abelachao, luego se viene quedando el helping Lizadí mientras que Relu Tambray está en la última colocación. Estilo talentoso por dentro, Cronbaum por la parte de Sentadre Cancha la está desplazando cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Tripart, se defiende estilo talentoso, Cronbaum por la parte de Sentadre Cancha está al pescuezo y sigue insistiendo, domina estilo talentoso, Cronbaum por la parte exterior y sigue insistiendo y Belachao viene desde el tercero, domina estilo talentoso, se abre un poco, insiste Cronbaum para el segundo, domina estilo talentoso, ganó estilo talentoso, segundo Cronbaum, tercero Belachao, cuarto Dongen Kotsi, quinto para Relu Tambray, último helping Lizadí.